Bienvenidos a Lumic Reloaded, el canal donde exploramos las historias más sombrías y enigmáticas de Latinoamérica. Hoy nos sumergiremos en la vida de un hombre cuya frialdad y ambición dejaron una marca imborrable en la historia reciente de Colombia, Henry Loaiza, mejor conocido como el Alacrán. Un personaje de temer, cuya influencia en el cartel de Cali y sus nexos con el paramilitarismo definieron una era. Prepárate para conocer su historia y los efectos devastadores que sus acciones tuvieron en las comunidades que lo temían. En este video, exploraremos la trayectoria de Henry Loaiza, quien ocupó un lugar privilegiado en el entramado criminal del cartel de Cali. Acompáñanos en esta historia que revela la cara más brutal del crimen organizado y el destino de un hombre que, a pesar de su arrepentimiento, nunca pudo dejar atrás su pasado. Bienvenidos a Lumic Reloaded. No olvides darnos un pulgar arriba, suscribirte y compartir este video para que más personas conozcan esta historia. Henry Loaiza Ceballos, mejor conocido como el Alacrán, fue una figura prominente dentro del cartel de Cali y una de las personalidades más temidas en la historia del narcotráfico y la violencia paramilitar en Colombia. El apodo de el Alacrán le fue asignado debido a su naturaleza fría y venenosa para ejecutar sus crímenes y gestionar sus negocios ilegales. Su historia es la de un hombre que, desde la pobreza y el anonimato, ascendió a los niveles más altos de una de las organizaciones criminales más poderosas del país, moviéndose entre las sombras del narcotráfico y el paramilitarismo. Para comprender la magnitud de su influencia, es necesario entender su papel como parte del cartel de Cali, una organización que rivalizó en poder con el temido cartel de Medellín en la década de 1980. Aunque no ocupó una posición principal, Henry Loaiza supo ganarse el respeto y la temida reputación de ejecutor implacable, ascendiendo en importancia dentro de la jerarquía del cartel de Cali. Este guión explora a fondo su vida, desde su infancia hasta su eventual captura, ofreciendo una visión de cómo Loaiza logró amasar poder, riqueza y control en el sangriento mundo del crimen organizado en Colombia. Henry Loaiza nació el 4 de febrero de 1948 en Bolívar, un pequeño municipio ubicado en el Valle del Cauca. Una región del suroccidente colombiano caracterizada por su economía agrícola y sus paisajes montañosos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y las limitaciones típicas de un entorno rural en la Colombia de los años 40 y 50. Una época en la que el país vivía a unos coletazos de la violencia partidista que había comenzado en 1948 tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En ese contexto, el ambiente de pobreza y violencia en el que creció Loaiza fue un factor determinante para que buscara vías de supervivencia alternativas desde muy joven. Durante sus primeros años, Henry trabajaba como gotero, una denominación local para aquellos que ayudaban a cargar y descargar mercancías en las terminales de abasto o incluso en los buses intermunicipales. Este trabajo, aunque modesto, le permitió observar de cerca el funcionamiento del comercio en su región y empezar a entender las redes de relaciones informales y jerarquías que luego le serían útiles en su carrera delictiva. Sin embargo, su ambición no impulsaba a más, y en sus años de adolescencia empezó a involucrarse en actividades cada vez más arriesgadas, moviéndose en los márgenes de la legalidad y comenzando a relacionarse con figuras que, como él, buscaban salir de la pobreza mediante métodos ilegales. La década de 1980 fue un periodo de transformación para Henry Loaiza, quien se sumergió de lleno en el mundo del narcotráfico y las redes de violencia paramilitar. A principios de esta década, Colombia ya estaba atrapada en el auge del tráfico de cocaína, con cárteles como el de Medellín y el de Cali emergiendo como las principales fuerzas en el negocio de la droga. Para ese entonces, Loaiza se unió a un grupo paramilitar conocido como Los Maceros, una organización encargada de proteger los intereses de terratenientes y narcotraficantes. Actuando como una fuerza armada privada en una época en que el paramilitarismo era visto como una solución para combatir el avance de las guerrillas y mantener el control de los territorios. Los Maceros estaban al servicio de figuras influyentes como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, quien en ese entonces era uno de los capós más poderosos y temidos del cartel de Medellín. Loaiza, que había logrado llamar la atención de Gacha por su determinación y falta de escrúpulos, fue entrenado y orientado para llevar a cabo misiones de intimidación, extorsión y asesinato. El paramilitarismo estaba en auge en Colombia y cada vez más terratenientes y narcotraficantes empleaban estos grupos al margen de la ley para proteger sus territorios, asesinar a sus enemigos y establecer su dominio en las zonas rurales. Este movimiento paramilitar no sólo respaldaba a los capós de la droga, sino que también fue respaldado por ciertos sectores de la sociedad y, en ocasiones, incluso por las autoridades locales, quienes veían en estos grupos una forma de limpiar las zonas rurales de la influencia guerrillera. Loaiza encontró su camino en este mundo de violencia organizada y pronto comenzó a ganar poder. Al regresar al Valle del Cauca después de un tiempo fuera, trajo consigo una nueva mentalidad y recursos financieros, lo cual le permitió adquirir tierras y negocios, consolidándose como una figura poderosa y temida. Uno de los eventos que evidenció su cambio de estatus fue un conflicto con tres hermanos, quienes habían despreciado a Loaiza cuando éste aún era un joven sin recursos. Años después, ya con influencia y poder, Loaiza buscó a estos hermanos y los eliminó, marcando así un claro ejemplo de cómo su reputación violenta y vengativa comenzaba a consolidarse en el AMPA colombiano. Tras consolidarse como un miembro activo de los maceros y adquirir reputación como un hombre violento y sin piedad, Henry Loaiza comenzó a llamar la atención del cartel de Cali. Este cartel, encabezado principalmente por los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel, se perfilaba como uno de los grupos más poderosos y organizados del narcotráfico en Colombia. A diferencia del cartel de Medellín, conocido por su violencia desmedida y la constante confrontación con el Estado, el cartel de Cali mantenía una estrategia más discreta, buscando influir en las instituciones mediante la corrupción y evitando los conflictos abiertos con el gobierno. Este enfoque hizo del cartel de Cali un poder en las sombras, altamente efectivo en sus operaciones. Henry Loaiza, conocido ya como el Alacrán por su carácter letal y su habilidad para cumplir con las misiones más complejas, ingresó a la estructura militar del cartel, aunque sin llegar a los niveles de poder de los líderes principales. Su rol se enfocaba en dirigir el aparato militar del cartel de Cali, una posición que le confería autoridad sobre un grupo de sicarios y paramilitares que operaban para proteger los intereses del cartel. Al mismo tiempo, Loaiza también comenzó a involucrarse en la logística de los envíos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, tarea que requería precisión, sigilo y conexiones en las rutas de transporte. Aunque nunca alcanzó la influencia de figuras como los hermanos Rodríguez Orejuela, Loaiza consolidó su autoridad y respeto al demostrar su eficacia en la protección de los negocios del cartel y en la expansión de su influencia territorial. Gracias a su cercanía con otros capos de la época, Henry Loaiza obtuvo acceso a recursos y a una red de colaboradores leales, lo cual le permitió consolidar su estatus en el mundo del narcotráfico. Su participación en esta organización lo catapultó a una posición de relevancia en el Valle del Cauca, donde era temido y respetado, especialmente entre aquellos que dependían del cartel para su sustento. Uno de los episodios más oscuros y aterradores de la vida de Henry Loaiza fue su implicación en la tristemente célebre masacre de Trujillo. Este evento marcó un antes y un después en la historia de la violencia en el Valle del Cauca, dejando una huella profunda en la memoria colectiva de Colombia. La masacre se desarrolló en el municipio de Trujillo entre 1986 y 1994. Una época en la que la violencia en el país se encontraba en su punto más álgido debido a la presencia de guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes que competían por el control de territorios estratégicos. La masacre fue llevada a cabo en complicidad con otros miembros del cartel del norte del Valle y tuvo como pretexto la lucha contra la supersión. Loaiza y sus aliados afirmaron que sus acciones estaban orientadas a combatir al Ejército de Liberación Nacional, ELN, un grupo guerrillero de ideología marxista que había establecido presencia en la región. Sin embargo, bajo el disfraz de esta lucha antisupersiva, se perpetraron innumerables crímenes contra la población civil, acusándolos de colaborar con la guerrilla sin pruebas suficientes. Entre 1986 y 1994, se estima que al menos 245 personas fueron asesinadas en Trujillo y sus alrededores. Estas víctimas, en su mayoría campesinos y trabajadores rurales, fueron sometidas a actos de violencia extrema que incluyeron torturas, mutilaciones y desapariciones. Los testimonios recabados en investigaciones posteriores revelan que las víctimas eran acusadas sin fundamento y eliminadas de manera despiadada. Uno de los episodios más impactantes fue el asesinato del sacerdote Tiberio Fernández, quien lideraba una marcha pacífica para exigir el fin de los asesinatos. Tras ser señalado como colaborador de la guerrilla, el sacerdote fue brutalmente asesinado, convirtiéndose en un símbolo de la violencia que devastó a Trujillo. La implicación de Loaiza en esta masacre le ganó una reputación de monstruo entre los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Su participación en estos crímenes, junto con la de otros actores como miembros de la policía y del ejército, demostró el nivel de influencia y poder que el narcotráfico y el paramilitarismo habían alcanzado en esa época. La masacre de Trujillo sigue siendo hasta hoy uno de los episodios más vergonzosos y dolorosos en la historia de Colombia, y la figura de Loaiza está marcada para siempre por su papel en estos crímenes. La década de los noventa fue un periodo crítico para Colombia, un país atrapado en un conflicto interminable entre el Estado, los carteles de droga, las guerrillas y los grupos paramilitares. Esta época vio el apogeo y la caída de los carteles de Medellín y Cali, el fortalecimiento de las guerrillas y el crecimiento de los grupos paramilitares que, en un principio, surgieron para combatir la amenaza guerrillera, pero que pronto se convirtieron en estructuras violentas con intereses propios. En este contexto, Henry Loaiza y otros capos de la época se movieron en un entorno de constante peligro y alianzas cambiantes. Los carteles enfrentaban una presión cada vez mayor por parte del gobierno colombiano, que, con el apoyo de Estados Unidos, intensificó sus esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales. A pesar de estos esfuerzos, la corrupción y la violencia se convirtieron en herramientas efectivas para los narcotraficantes, quienes lograron infiltrar sus redes en instituciones estatales, incluyendo fuerzas de seguridad y sectores políticos. Loaiza, al igual que otros capos, utilizó estos recursos para mantenerse fuera del alcance de la justicia, evitando capturas y protegiendo sus negocios. Sin embargo, el costo de esta violencia desbordada fue altísimo para la sociedad colombiana. Durante esta década, las cifras de homicidios y desplazamientos alcanzaron niveles históricos y las zonas rurales, en particular, se convirtieron en campos de batalla donde la vida humana parecía carecer de valor. La masacre de Trujillo y otras atrocidades similares reflejan el grado de crueldad y la falta de límites morales en esta guerra sin cuartel. Mientras los capos acumulaban fortunas y consolidaban su poder, las comunidades rurales y los sectores más vulnerables de la población sufrían las consecuencias de un conflicto que parecía no tener fin. El 1995 fue un año crucial en la historia del narcotráfico en Colombia, pues tanto el cartel de Medellín como el cartel de Cali enfrentaban una creciente presión por parte del gobierno y de las autoridades internacionales. En medio de esta ofensiva, Henry Loaiza tomó una decisión que sorprendió a muchos, entregarse voluntariamente a las autoridades colombianas. Esta decisión fue vista por algunos como una estrategia para evitar una captura violenta, mientras que otros la interpretaron como un intento de lograr una negociación que le permitiera reducir su condena. Al entregarse, Loaiza fue condenado como responsable de múltiples crímenes, incluyendo 43 homicidios y 22 secuestros. Su sentencia inicial fue de 22 años de prisión, una condena que reflejaba el peso de sus crímenes. Sin embargo, Loaiza negó repetidamente su participación en la masacre de Trujillo, afirmando que las acusaciones eran infundadas y que él no había sido el autor de esos crímenes. Durante dos décadas, mantuvo su inocencia respecto a estos eventos y en varias ocasiones expresó su arrepentimiento por los actos delictivos en los que sí había participado. Pero insistiendo en que la masacre no había sido obra suya. La condena de Loaiza fue vista como un triunfo para las autoridades colombianas que buscaban desmantelar el cartel de Cali y llevar ante la justicia a sus miembros. Sin embargo, el caso de Loaiza puso en evidencia los desafíos de la justicia en un país donde el narcotráfico y el crimen organizado habían permeado tantas instituciones. A pesar de las condenas, el poder de los carteles y su influencia seguían siendo una amenaza latente, y las redes de narcotráfico continuaron operando incluso después de la captura de muchos de sus líderes. Durante su tiempo en prisión, Henry Loaiza experimentó lo que algunos describen como una transformación espiritual. Esta supuesta conversión religiosa se manifestó en su dedicación a la lectura de la Biblia y en un comportamiento más tranquilo y humilde en comparación con la figura violenta y calculadora que había sido en sus años de actividad criminal. Loaiza pasó por varias cárceles colombianas, y en cada una de ellas se esforzó por mostrar una imagen de arrepentimiento y reflexión. Su celda se convirtió en un pequeño santuario, adornada con veladoras y santos. Al mismo tiempo, Loaiza aprovechó para realizar actos de caridad, como repartir mercados y regalos a los compañeros más necesitados dentro de la prisión. Para algunos, estos gestos eran una señal genuina de arrepentimiento, mientras que otros los veían como una estrategia para mejorar su imagen y eventualmente reducir su condena. Los familiares de las víctimas de Trujillo mantuvieron una postura crítica, afirmando que los actos de arrepentimiento de Loaiza no podían borrar el dolor y la tragedia que él había causado. Después de cumplir más de dos décadas de prisión, Henry Loaiza obtuvo la libertad en enero de 2017. Su liberación fue vista con recelo y sorpresa por quienes conocían su historial, ya que, a pesar de su supuesta transformación espiritual y de las muestras de arrepentimiento que había mostrado en prisión. Muchos dudaban de la sinceridad de su cambio de vida. Tras salir de la cárcel, Loaiza tomó la decisión de no regresar a su tierra natal en el Valle del Cauca, sino que se trasladó a Puerto Asís, en el departamento de Putumayo. Esta región, ubicada en el suroccidente de Colombia y cerca de la frontera con Ecuador, es conocida por ser un corredor estratégico para el tráfico de drogas y un área de presencia activa de organizaciones criminales. En Putumayo, Loaiza se estableció en el barrio La Floresta, donde adquirió una casa de dos pisos y comenzó una nueva vida, aparentemente alejado del crimen. Su rutina diaria parecía tranquila y dedicada a la religión, frecuentemente se le veía caminando por las calles del barrio con una Biblia en la mano. Y en algunas ocasiones llegó incluso a predicar la palabra de Dios a los habitantes de la zona. La idea de abrir una iglesia cristiana en el lugar también surgió durante este periodo, y Loaiza buscaba presentarse como un hombre que había dejado atrás su pasado criminal y que ahora buscaba redimirse a través de la fe. Sin embargo, esta nueva imagen de hombre de fe levantó sospechas entre algunos de sus vecinos, quienes notaron ciertas inconsistencias en su estilo de vida. A pesar de su aparente humildad, personas que parecían tener dinero y conexiones con el mundo criminal comenzaban a frecuentar su casa, llegando en lujosos automóviles y motocicletas de alto cilindraje. Estos visitantes, que evitaban el contacto con los demás habitantes del barrio, despertaron la curiosidad y desconfianza de la comunidad. Y pronto surgieron rumores de que Henry Loaiza podría estar implicado nuevamente en actividades delictivas. Las sospechas sobre las verdaderas actividades de Henry Loaiza en Putumayo no tardaron en confirmarse. En 2019, las autoridades colombianas iniciaron una serie de investigaciones y operativos en la región, siguiendo los movimientos de varias organizaciones criminales que operaban en la zona. Uno de estos grupos era la Constru, una banda criminal que se había consolidado en el sur del país tras la desmovilización de los paramilitares en 2006 y que había ganado poder controlando el narcotráfico. La extorsión y los homicidios en la región. La Constru surgió como un grupo que buscaba ocupar el vacío de poder dejado por las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que habían dominado gran parte del suroccidente colombiano. Esta organización, cuyo nombre deriva de su control casi constructivo de actividades ilegales en la región, se caracterizaba por su estructura violenta y su capacidad para intimidar a las comunidades locales y a cualquier grupo que intentara interponerse en sus negocios. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía revelaron que Loaiza había retomado sus actividades criminales, ahora como miembro y colaborador activo de la Constru. Aprovechando su experiencia y conexiones en el mundo del narcotráfico y el paramilitarismo. Los reportes policiales detallaron que Loaiza no sólo colaboraba en el tráfico de drogas, sino que también estaba involucrado en la organización de redes de extorsión y en la consolidación del poder de la Constru en Putumayo y otras regiones del suroccidente colombiano. La Fiscalía llevó a cabo un operativo de gran escala el 26 de junio de 2019, en el que capturaron a 15 personas, entre ellas Henry Loaiza. Este operativo se realizó de manera simultánea en Putumayo y Cundinamarca, y la captura de Loaiza, de 74 años en ese momento, fue vista como un logro importante en la lucha contra las bandas criminales que continuaban afectando la seguridad y la estabilidad en esa zona del país. A pesar de su avanzada edad, Loaiza había logrado reincorporarse al mundo criminal, mostrando que, a pesar de sus declaraciones de arrepentimiento y su aparente conversión religiosa. Seguía siendo el mismo hombre frío y calculador que había sido en sus años como integrante del cartel de Cali. Su captura significó un nuevo capítulo en su vida y una prueba de que, a pesar de sus años en prisión, seguía siendo una figura influyente en el crimen organizado en Colombia. 11. Reflexión final sobre su legado y el impacto de su vida criminal. La historia de Henry Loaiza, alias el Alacrán, es un reflejo de la compleja y dolorosa realidad que ha enfrentado Colombia durante las últimas décadas. Su vida, marcada por la violencia, el poder y el crimen, es un ejemplo de cómo el narcotráfico y el paramilitarismo han dejado una huella profunda en la sociedad colombiana. Loaiza, quien comenzó su vida como un hombre común en el municipio de Bolívar, terminó convirtiéndose en uno de los criminales más temidos del país. Involucrado en atrocidades que impactaron a comunidades enteras y que dejaron cicatrices que aún persisten. Su participación en el cartel de Cali. Su rol en la masacre de Trujillo y su reincorporación en actividades delictivas con la constru muestran el ciclo de violencia y corrupción que ha caracterizado a muchos exmiembros de los cárteles de la droga. A pesar de sus años en prisión y sus aparentes intentos de redimirse, Loaiza no pudo o no quiso romper con el mundo criminal que le dio poder y riqueza, y, al final, su vida quedó atrapada en un ciclo de crimen y violencia del que nunca logró escapar por completo. La figura de Henry Loaiza también nos invita a reflexionar sobre las limitaciones del sistema de justicia y sobre las dificultades de la reintegración social de aquellos que han participado en actividades delictivas a gran escala. Su historia muestra cómo el poder y la violencia pueden transformar a las personas, llevándolas a cometer actos inimaginables y a tomar decisiones que afectan a cientos de vidas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por desmantelar las redes criminales y reducir la influencia del narcotráfico, la historia de Loaiza evidencia que, para muchos, el camino de la violencia parece ser la única opción viable. Finalmente, la historia de Henry Loaiza es también una advertencia sobre los peligros de permitir que el narcotráfico y el paramilitarismo se arraiguen en una sociedad. La presencia de estos elementos ha generado décadas de conflicto en Colombia, y aunque se han logrado avances significativos en la lucha contra estas fuerzas. El caso de Loaiza nos recuerda que los problemas de violencia y criminalidad en el país son complejos y que la justicia y la paz duradera requieren un esfuerzo continuo y multifacético. La memoria de las víctimas, como las de la masacre de Trujillo, y la continua búsqueda de verdad y justicia son pasos esenciales para sanar las heridas y evitar que se repitan los errores del pasado. En Lumic Reloaded esperamos que este relato sobre la vida de Henry Loaiza, el alacrán, te haya permitido comprender una faceta de la historia latinoamericana que muchas veces es pasada por alto. Si este video te ha interesado, no olvides suscribirte a Lumic Reloaded. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos y no perderte ninguna de nuestras historias. Queremos saber qué opinas, así que déjanos tu comentario abajo y comparte con tus amigos. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la vida y los actos de Henry Loaiza. Nos vemos en el próximo video de Lumic Reloaded, donde continuaremos explorando las historias más impactantes y ocultas de Latinoamérica, desde las conspiraciones políticas hasta los secretos más oscuros del crimen organizado. No te lo pierdas.